Se trata de la única escuela de la capital con jornada completa en Banda de Varela y que les ofrece desayuno y almuerzo a sus alumnos. Sin embargo, desde el mes de noviembre del año 2013, los 170 estudiantes no reciben su almuerzo porque no les depositan los fondos para tal fin. Nosotros somos de la Escuela 230 de Banda de Varela de la Comisión. Venimos a hablar con la señora gobernadora, bueno no tuvimos la suerte que nos atienda, pero nos atendió el ministro y nos dice que regresemos a nuestro establecimiento a esperar que nos iban a mandar quién nos van a solucionar. ¿Por qué? Porque ayer nos dimos con que la escuela donde van nuestros hijos no tiene los fondos depositados del PIO. Hablamos al PIO, el PIO nos informa de que por un error involuntario los chicos no van a tener comedor. Entonces, hasta ayer se dio de comer porque se estuvo sacando fiado, ya no nos quieren fiar más. Entonces, nosotros lo que queremos es que nos solucionen el problema hoy. Yo he formado parte de la comisión del año pasado también y desde noviembre que no tenemos la plata depositada para los chicos. Se viene sacando fiado, hemos venido cobrando cooperadoras de 10 a 20 pesos por chico, haciendo cosas para sacar fondos, para que los directivos se manejen con eso. Pero tampoco no es justo que si la plata está, nos nieguen la posibilidad de que los chicos tengan un plato de comida en la mesa. Una de las responsables del comedor señaló a Catamarca es noticia que ante el reclamo al PIO, solo les informaron que hubo una falla administrativa a la cual se solucionaría en la jornada de hoy. 160 chicos tenemos en el establecimiento y estamos dando la comida a los chiquitos de jardín que corresponden a un ex colegio de acá del centro que nosotros, por cuestiones, se les da el almuerzo, se les da el desayuno a los nenitos. Pero nosotros lo que necesitamos es que nos solucionen, que ahora nos digan, sí, vayan, ya enseguida les mandamos. No, es solución rápida para el colegio. En el caso de no obtener respuestas favorables, los docentes, padres y alumnos cortarán la ruta y tomarán el colegio. Si no nos solucionan hoy los problemas hasta las 4 de la tarde, nosotros vamos a tomar el escuela mañana, porque no puede ser que habiendo una sola escuela en capital de jornada completa, nos dejen afuera los chicos sin comer. Hay chicos que vienen a la escuela, comen, desayunan y si se les puede dar, una merienda. Y van a la casa y con eso vuelven al otro día. Entonces, ¿cómo nos puede decir la directora del PIO que por un error involuntario nos dejaron afuera haciendo el único colegio con jornada completa en capital? Eso no puede ser. Entonces, o nos dan una solución o nosotros mañana cortamos la ruta.